El Pleno del Consejo Estatal Electoral declaró la tarde de este jueves el inicio del proceso electoral extraordinario en el Distrito Electoral 17, con cabecera en Ciudad Obregón Centro, y aprobó la respectiva convocatoria para la elección de la fórmula de diputados, propietario y suplente por el principio de mayoría relativa en dicho distrito. La elección extraordinaria se celebrará el día domingo 7 de abril del 2013, iniciando la jornada electoral a las 8 horas y culminando a las 18 horas del mismo día, para lo cual se utilizará la lista nominal proporcionada por el IFE actualizada el 15 de enero del presente año. Los partidos políticos, alianzas y coaliciones legalmente acreditados y reconocidos ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana tendrán derecho a participar en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral extraordinario. El diputado propietario, electo de la fórmula que obtenga la constancia de mayoría y validez otorgada por el Consejo Distrital Electoral, concluirá su periodo el 15 de septiembre del 2015, junto con los demás integrantes de la 60ª legislatura. En su momento, el Consejo Estatal Electoral deberá aprobar el calendario para el proceso electoral extraordinario, que deberá contener las actividades en forma ordenada y cronológica, deberán de llevarse a cabo para la cual deberá ajustar o reducir los plazos establecidos en el Código Electoral para el Estado de Sonora para las actividades señaladas. Con motivo del proceso electoral extraordinario, el Pleno del Consejo Estatal Electoral autorizó a su presidente y a la secretaría para que celebre convenios de colaboración con el Colegio de Notarios de Sonora, el Instituto Federal Electoral y el Ayuntamiento de Cajeme para establecer reglas generales sobre la colocación y fijación de propaganda. En otro punto del orden del día, se aprobaron los dictámenes de la Comisión Ordinaria de Fiscalización en relación con los informes integrales de precampaña electoral de ayuntamientos en municipios cuya población es menor a 100.000 habitantes de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional. Asimismo, se determinó imponer una sanción de amonestación pública a los partidos políticos de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, por haber presentado fuera de los plazos establecidos los informes integrales de campaña electoral del proceso electoral 2011-2012 de ayuntamientos y diputados en términos del artículo 36 del Código Electoral con relación a los diversos artículos 223 y 225 del Reglamento de Fiscalización. Además, por haber reiniciado en el incumplimiento de la presentación de sus informes, se impuso al Partido del Trabajo la sanción prevista por el artículo 381, fracción 1, inciso C, del Código Electoral para el Estado de Sonora. Consiste en reducción del 15% de la administración del financiamiento público que recibe en forma mensual por única vez. Es decir, la cantidad de 39.450 pesos con 17 centavos deberá reducirse a la próxima administración mensual que reciba dicho partido. Por último, el Pleno del Consejo Estatal Electoral otorgó el registro de la asociación civil denominada Actitud Ciudadana Sonora en su calidad de asociación política estatal. Se autorizó como órgano directivo de la Asociación Política Estatal al acordado por la Asamblea General de Asociados, la cual será regida por un consejo directivo integrado por Gerardo Rafael Ceja Becerra como presidente, José Antonio García García, secretario, y Emilio Acosta Ortiz como tesorero. En el caso de que la asociación antes referida desee participar en algún proceso electoral, deberá solicitarlo dentro de los términos y plazos establecidos en el artículo 62 del Código Electoral para el Estado de Sonora y cumplir con los requisitos que señale el Consejo Estatal Electoral al respecto.